Que la Constitución tampoco está prohibida a la esclavitud y sin embargo no es posible y no está prohibida expresamente. Y dos, bien, estos señores han dicho que si en cuanto puedan van a volver a repetirlo, por lo tanto ¿será esta la primera amnistía de muchas otras después? De esta manera, el polémico juez Manuel García Castellón, declaraba públicamente su oposición a la ley de amnistía. Grabadas durante un encuentro entre jueces hace poco más de un mes, las declaraciones de García Castellón han generado mucha polémica, sobre todo tras haberse conocido la imputación por parte suya, de los principales líderes independentistas por delitos de terrorismo. Uno de los que ha mostrado en las últimas horas, su máximo rechazo a estas declaraciones, ha sido el exletrado del Tribunal Supremo Joaquín Murías, que preguntado por las palabras del juez García Castellón en contra de la ley de amnistía, ha contestado al periodista Javier Lápiz de la siguiente manera. Bueno, pues Joaquín Murías, hola, ¿qué tal Joaquín? Bienvenido a Joaquín. Menuda justicia nos está quedando, ¿no? Bueno, yo creo que los jueces no son conscientes de que estos días están justificando la imputación, porque precisamente cuando uno ve que no respetan los hechos y que funcionan como actores políticos, no como árbitros de la legalidad, pues se hace evidente una ley de amnistía para evitar los efectos de este tipo de decisión. Luego, yo creo que la acción parcial de los jueces, que no son jueces, que son actores políticos, lo que está es dándole a razón el gobierno, es necesidad de una amnistía. Vale, una amnistía que viene a suponer que entonces hubo un error al enjuiciarlos o no, o es simplemente un perdón por una solución política. Claro, desgraciadamente, en una ley no se puede decir la realidad. La realidad en este momento en España es que uno de los poderes del Estado, el que tiene que garantizar que los demás funcionen, pues está prostituido, se ha convertido en un actor político y ya no sirve como acto. Eso es lo que debería decir la ley. La ley debería decir cómo los jueces, en el tema del proceso, no han sido independientes y han intentado hacer política, el Parlamento recupera su valor democrático y se impone por encima de los jueces. Como eso no se puede decir, porque decir eso sería demostrar que el sistema, pues entonces están hablando de que lo que habrá es superar un conflicto. Tenemos algunos problemas, perdona Joaquín, es que tenemos algunos problemas en la comunicación. Gracias, de todas maneras, porque ya te hemos entendido que uno de los poderes del Estado está prostituido. Para terminar, nos gustaría recordarte visitar nuestra página principal. Recuerda que todos los días publicamos varias noticias. Visita nuestra página principal para no perderte ninguna, y disfruta de las mejores intervenciones y análisis políticos. Únete a nuestra comunidad y comparte los contenidos de la Zurda Televisión con todos tus amigos y seguidores. Déjanos tu comentario, y participa activamente en los debates comentando tu punto de vista. Muchas gracias por tu atención, y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo.